Fue este ave de pascón y no sé por qué vas a ir Me fui acostumbrado cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después he ido a ti Sí, dime adiós, yo te vi por ti Lleva en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero acordar en tus labios Nacer de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste que el silencio y el amor Nada más al amor que el saber que te tengo en ti Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te esperas para llenarme de ti 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 Tengo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Gracias.